Estadio, Estadio, Asturiano y Obetense Luchamos mirando hacia adelante No hay rival que sea capaz de vencerte Estadio, Estadio, Juventud, Cantera y Futuro 1, 2, 3, Estadio Que a la victoria nos lleven Los ángeles que velan nuestro escudo Con la humildad de ser un club de barrio Y la suerte de nacer en Oviedo Desde 1976 el fútbol base Cuidamos con ilusión y esfuerzo Descendemos los colores con la nobleza y valor Que a la sangre asturiana le corre dentro Y aquí seguimos repartiendo el talento De la escuela por España y por el mundo entero Estadio, Estadio, Asturiano y Obetense Luchamos mirando hacia adelante Y unidos No hay rival que sea capaz de vencerte Estadio, Estadio, Juventud, Cantera y Futuro 1, 2, 3, Estadio Que a la victoria nos lleven Los ángeles que velan nuestro escudo Un estadio levantado desde sus cimientos Con respeto, disciplina y alegría Un estadio que forma jugadores Para hacer las mejores personas cada día Un estadio que siempre quiere ganar Pero si pierde, sabe aprender de las derrotas Un estadio que pelea por llegar a lo más alto Cuando lleva el balón entre las botas Vamos, Juventud, ya estamos todos listos Vamos, Estadio Para animar en el Cristo Vamos, Afición Enarbolad las bufandas Mirad al Juventud, como corre la banda Estadio, Estadio Asturiano y Obetense Luchamos mirando hacia adelante Y unidos No hay rival que sea capaz de vencerte Estadio, Estadio Juventud, Cantera y Futuro 1, 2, 3, Estadio Que a la victoria nos lleven Los ángeles que velan nuestro escudo Juventud, Cantera y Futuro Que a la victoria nos lleven Los ángeles que velan nuestro escudo 1, 2, 3, Estadio